Ay, mi amor, como te olvido Ay, si me ven llorando, no me digan nada Me han abandonado, me quedé sin alma Con él y Hernández, trabajando por San Jacinto Un buen amigo Usted ya se ha marchado, sin decirme nada Solo me he quedado, triste y abandonado Triste y abandonado, solo me he quedado Ay, pero vivo esperanzado, yo sé que uno de estos días Tengo una hembra buena al lado, que me quiera noche y día Tengo una hembra buena al lado, que me quiera noche y día Yo le había confiado, todito mi amor Y me ha traicionado, como duda Dios Pero vivo esperanzado, yo sé que uno de estos días Tengo una hembra buena al lado, que me quiera noche y día Uy, si En Montería, Jaime Fontando y Javi Torres Pareja bonita Jason Miguel Miloria y Amili Salgado Y su hija, Cristina Isabel ¡Bumba! Aquí ves, y Orlando Mejía Siempre con su gente Para el moto y el quingo ¡Ay! ¡Ay! Llega un nuevo año Y ojalá Dios quiera Que me esté esperando Una vida nueva Todo ser humano Tiene su mal rato A mí me ha tocado Tengo que aceptarlo A mí me ha tocado Voy a superarlo Ay, pero vivo esperanzado Yo sé que uno de estos días Tengo una hembra buena al lado Que me quiera noche y día Tengo una hembra buena al lado Que me quiera noche y día Yo la había confiado Todito mi amor Y me ha traicionado Como duda Dios Pero vivo esperanzado Yo sé que uno de estos días Tengo una hembra buena al lado Que me quiera noche y día Ay, pero vivo esperanzado Yo sé que uno de estos días Tengo una hembra buena al lado Que me quiera noche y día Ay, pero vivo esperanzado Yo sé que uno de estos días Tengo una hembra buena al lado Que me quiera noche y día Tengo una hembra buena al lado Tengo una hembra buena al lado Tengo una hembra buena al lado